¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como el sábado, vamos a abrir cajas, en este caso en Skin Club, que ya ha puesto su evento navideño. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! ¡Y vamos al lío chicos y chicas! ¡Vamos a empezar a abrir cajas! Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página y además de ganar dinero extra, entraréis en el sorteo del cuchillo del mes que lo vamos a sacar en el vídeo de hoy. Así que dicho esto, vamos a ver las distintas formas de pago. Tenemos G2AP y más de 100 métodos de pago. Tenemos tarjeta, tenemos Skin, Paypal, PaySafeCard, con las cuales compráis tarjetas y simplemente canjeáis el código. Y por último, criptomonedas. Así que dicho esto, chicos y chicas, evento navideño. Dura 39 días. ¿Qué pasa en este evento navideño? Simplemente abriendo cajas, os van a dar puntos para que abráis cajas totalmente gratis y también balance gratis. La página ha sido remodelada. Como veis, está bestseller. Ya las hemos abierto, pero lo dicho chicos y chicas, aquí tenéis las nuevas cajas. Aquí tenemos de Matrix. He visto una caja de 2022. ¿Qué es esto, chicos? ¡Wow! Una puta locura, chicos y chicas. Y créanme que hoy vamos a sacar un cuchillazo, pero a lo mejor no va a ser el único sorteo que hagamos durante este mes que, como sabéis, en Navidades. El Tito Black se porta siempre. ¿Qué es esta caja? Vale, tenemos un 10% de que nos toque un cuchillo. Así que, chicos y chicas, ¡vamos al lío! Vamos a ver si nos sale un cuchillo a la primera. Por favor, sería legendario. De momento me estoy tragando. ¡Oh! Ahí lo tenemos. Sacamos las tagas. 80 dólares, chicos y chicas. Las vendemos el resto. ¡Y oye! Vamos a darle caña una vez más. A ver si tenemos suerte. Es un 10%. Es realmente complicado lo que acabamos de hacer, ¿eh? ¡Oh! ¡Ojito! Bienvenidas sean las Shadow Dagger, chicos y chicas. Seamos sinceros, he tenido mucha suerte. ¿Qué hay que hacer cuando se tiene mucha suerte? ¡Correr! ¡Correr con el dinerito! Y como veis aquí, chicos y chicas, ¡toma tu premio! Simplemente, bueno, ha abierto pocas cajas, en verdad, ¿eh? O sea que nada, nada mal. Vale, vamos a esta caja que dice Nafty or Nice, que creo que es como en plan bien o bastante chusta. Vale, veo cosillas, pero no sé si son las skins más caras, la verdad. A no ser que nos toque un cuchillo. Vamos a ver si realmente merece la pena. Por lo que he visto, no me ha convencido demasiado. Ahora veremos el resultado final, que es... ¡1190! ¡Hemos ganado 40 pavos! ¡Let's go! ¡Hostias! Por el estado de la sexta. Vale, vamos a mantener el resto. Vale más la Containment que la Vulcan. O sea, es como que hay armas muy guapas, pero hay que tener en cuenta también el estado. Vale, AK Redline, M4A4 Neonuar. O sea, en cuanto a skins guapas, ¿está bien esta caja? ¡100 pavos! Aquí hemos perdido 50. Las cosas como son, porque como veis, el estado no ha acompañado prácticamente ninguna. Vale, el resto ya las tengo. Voy a darle tres más, a ver si tenemos suerte. Venga, va. Skin Club. Estamos de Navidad ya casi. Estamos en diciembre. Dame cositas buenas, por favor. Ok. Wildfire. Eso tiene que valer, ¿eh? 30, 14 y 15. Pues hemos tenido suerte en la primera tirada y ya no más. Seguimos teniendo cajas gratis, chicos y chicas. Abriré seguramente fuera de streaming. Y ahora, atención, vamos a la caja de 150 dólares. Vale, depende del estado podemos palmar y veo que hay cosas muy, muy suculentas. Yo soy sincero, con la AK Dorada. Si me toca es para vosotros, lo prometo. Vamos a ver si tenemos la AK Dorada, chicos y chicas. 150 dólares en una caja es mucho dinero. Pero por vosotros es que quiero sacaros lo mejor de lo mejor, ¿eh? Vale, Good Night Gamma Doppler son 100... Acabo de perder. ¡58 céntimos! Para eso Skin Club, dámelo. 150, coño. Venga, va. Confiamos. ¡Ho, ho, ho! Una AK Dorada en 3, 2... Uy, creía que iba a ser la Icarus. La Icarus vale dinero, ¿eh? Vale dinero, 105. ¡Le voy a dar una última vez! Porque en Santa Claus hay que confiar. En Santa Claus, chicos y chicas, que nos dé cosas buenas. Venga, va. O sea, también la Deagle sería una auténtica bestialidad. Pues nada, nos toca de nuevo el Husband. 105 dólares, Papá Noel, que no quiere ser nuestro amigo. Bueno, menos mal que Skin Club está para darnos cajas completamente gratis. Vamos a abrir la caja de 2022. Me da bastante curiosidad que pueda haber aquí. Veo cuchillos, la VP, la Vulcan... Vamos a ver si está... De momento, la primera, la del 10% de cuchillos, ha sido la mejor, sin lugar a dudas. Normalmente esas cajas a mí me funcionan bastante bien. Vamos a ver, en esta casa hemos metido 100 dólares y nos llevamos 70. No ha sido la mejor apertura de la historia, no nos vamos a engañar. Venga, vamos con la segunda. Y ahora, por supuesto, iremos a los upgrade para vuestro cuchillito, chicos y chicas. La segunda apertura nos ha salido 83. Seguimos perdiendo dinero. Creo que puedo por un dólar, no puedo. Madre mía, pues vamos a por la última apertura, chicos y chicas. Y con esto ya vamos a los upgrade. Venga, dame algo bueno, ¡por Dios! O sea, la Vulcan hubiera sido maravilloso. Vamos a ver las USP cuántos salen. Bueno, la verdad, la primera caja la mejor. El resto... ¿Pero cómo que vas a ganar 1.800 pavos? ¡Pero bueno! ¡Pero vamos a ver! ¡Z, Z, Z, Z! ¿Pero esto qué es? ¡Está hinchando! ¡4.000 dólares! ¡Se acaba de sacar 4.000 dólares! ¡Ay, Dios mío! Bueno, en fin. Por cierto, remodelado el upgrade, por si no lo habéis visto. Vamos a meter unas cuantas skins, chicos y chicas. Porque necesitamos sacar grandes armas, ¿eh? A ver... Eh... Vamos a empezar... Pues estoy yo por jugármelo todo a... ¡Uf, eh! ¡Uf, eh! Es que quiero sortearos algo muy tocho esta vez. Un carambit. Tiger Tooth. Yo soy de la gente que no le gusta Star Trek, tío. Vamos a ver si está en el carambit normal. Vamos a poner Tiger Tooth. ¡Uf, eh! Pues está con Star Trek. Pues, chicos y chicas. Es que quiero sortearos este cuchillo. Y si nos sale ya ganaríamos dinero, ¿eh? Porque hemos entrado con mil y algo, 1.200. Creo que sí ganaremos dinero. ¡Vamos! 67%, ¿eh? Es que no... Lo malo que no pillo la ruleta de los cojones. Párate. Párate. ¡Párate! ¡Eeeh! Conseguimos, chicos y chicas. Este carambit que va a ser el sorteo que voy a hacer durante este mes para depositantes. Como digo, chicos y chicas, va a haber más sorteos. Yo, como siempre, me porto increíble con vosotros. Porque me dais muchísimo apoyo. Así que cualquier persona que deposite, el ítem no ha sido aceptado. Pruébalo de nuevo. Vamos a volverlo a coger. Porque si no está, no os preocupéis, chicos y chicas. Jale, dere, skin clapos. Y en cuanto lo tengáis, avisadme que este va a ser el sorteo para mis compañeros. ¿Aparece el contador? Vamos a ver si se mantiene. Estoy tenso, ¿eh? Estoy tenso. De momento parece que sí, chicos y chicas. Pues no, parece que no. Bueno, quedamos esperando al cuchillo. Pero tranquilo, como digo, que esto a vosotros no va a pasar. Ya que están casi todas las skins en 99%. Y esta será la skin del sorteo. Así que nada, chicos y chicas. Eventazo el que ha puesto skin clap. Como digo, muchas, muchas cajas completamente gratis. Hemos conseguido nueve cajas simplemente abriendo. Como digo, chicos y chicas, con muy poquito dinero os van a dar cajas gratis. Así que no perdáis la oportunidad. Y dicho esto, millones de gracias y espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos esta tarde con otro más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.